El malagueño José Antonio Gutiérrez Pérez, colegiado del partido del pasado domingo entre el Jerez Club Deportivo y la Agrupación Deportiva Ceuta, reflejó en el acta que el trío arbitral recibió escupitajos, insultos, amenazas e incluso lanzamiento de algunas piedras por parte del público local, que también arremetió contra jugadores del equipo ceutí. Según el documento arbitral, recibieron escupitajos, insultos y amenazas como os vamos a matar o no vais a salir vivos de aquí, por parte de aficionados que identificaron como del equipo local por sus cánticos e indumentarias. También sufrieron el lanzamiento de piedras cuando se dirigían a su vestuario, llegando a entrar algunas por la ventana del mismo. Igualmente, relata García Pérez, que a la conclusión del partido un aficionado local entró al terreno de juego increpando a varios futbolistas del Ceuta y diciéndoles, sois unos sinvergüenzas, vaya tortazo te daba, teniendo que ser sujetado por varios jugadores. El partido en la juventud fue presenciado por más de 800 espectadores, sin que la mayoría de ellos mantuviese la distancia de seguridad. En Ceuta, mientras tanto, sigue sin estar permitida la entrada de público a los campos.